Ya estamos con Alejandro López, él es astrónomo, antropólogo e investigador del CONICET y trabaja en temas de astronomía de los pueblos originarios del Gran Chaco. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por acá esta mañana. Bueno, gracias por venir. Te escuché en la tele una vez hablando de astronomías, en vez de astronomía. ¿Por qué el plural? ¿No hay una única astronomía, un único cielo? Digamos, es justamente una herramienta para llamar la atención sobre el hecho de que no hay un único cielo como no hay un único nada debido a que lo que conocemos todos los seres humanos lo conocemos como lo que somos, seres sociales. Y por lo tanto, nuestras maneras de conocer el mundo y de construir mundo son eminentemente sociales. Y cada grupo humano parte de presupuestos, de puntos de partida diferentes y por lo tanto construye y mira un mundo que es un tanto diferente. Y esa diversidad, esa pluralidad de mundos es con lo que convivimos cotidianamente. O sea, sabemos que es así en casi todos los ámbitos de la existencia, pero ciertos ámbitos tienen como coronita y parecieran como salvarse de eso, si es que habría que salvarse de esta cuestión. Y suele ocurrir con cuestiones ligadas, por ejemplo, a la matemática, que la entendemos como completamente universal, o determinadas ciencias como la astronomía, que también tendemos a pensar que todos vemos un único cielo. La astronomía cultural, que es el área interdisciplinaria en la que yo trabajo, justamente trata de pensar los conocimientos sobre el cielo desde una perspectiva sociocultural, es decir, entendiéndolos también como prácticas social y culturalmente situadas. Y lo que te encontrás es que no vemos todos el mismo cielo, no experimentamos todos de la misma manera nuestra relación con el espacio celeste, y que, por lo tanto, lo que hacemos y lo que pensamos respecto a ese ámbito también difiere. Claro. ¿Y qué otros aspectos estudia la astronomía cultural? Una es la parte de estudiar cómo ven el cielo estas culturas, ¿verdad? ¿Tiene algunas otras ramas? O sea, esa primera visión es muy amplia, incluye como distintas perspectivas y distintas técnicas y herramientas, y así tenemos, qué sé yo, la arqueoastronomía, que usa técnicas de la arqueología para entender cómo grupos humanos que ya no están presentes pensaron y vivieron el cielo, la etnoastronomía, que utiliza técnicas de la etnografía y de la antropología para hacer lo mismo con sociedades contemporáneas, una historia de la astronomía pensa en una perspectiva sociocultural, que hace lo mismo a partir de fuentes escritas, de tradiciones astronómicas que tienen fuentes escritas, así que hay como distintas sub-técnicas y sub-especialidades dentro de esta gran área interdisciplinaria. Que es bastante reciente, ¿no?, la astronomía cultural. Sí, no, en realidad es muy antigua en un cierto sentido, pero en términos de una disciplina académica organizada y normativizada, como campo, con una metodología definida, se podría decir que se consolidó en los años 80, si bien sus raíces en ese mismo sentido están hacia los años 20, del siglo XX, pero se consolidó en los años 80, después de un larguísimo debate entre todas las disciplinas convergentes para establecer criterios comunes de trabajo. Claro. ¿Y cómo llegaste a la astronomía cultural? ¿Primero hiciste antropología o astronomía? No, mi formación de grado es como astrónomo. Ah, astrónomo. Yo estudié astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y me especialicé en cosmología teórica, pero ya hacia mitad de la carrera de grado empecé a percibir que me interesaba no solo trabajar en cosmología, en modelos sobre el universo, sino entender cómo era posible para los seres humanos construir ese tipo de cosas. Claro. O sea, cómo es que hacíamos para pensar sobre estas cuestiones. Venía leyendo e interesado por cuestiones de distintas civilizaciones, culturas, desde hacía muchísimo tiempo, pero cuando terminé la carrera de grado ya estaba decidido que quería ir por ese lugar, así que hice una maestría en antropología en la Universidad Nacional de Córdoba y después mi doctorado en antropología en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y en qué consiste tu trabajo allá con los pueblos del Gran Chaco? ¿Cómo es el trabajo y qué fuiste reconstruyendo de esa astronomía? Digamos, el centro de mi trabajo tiene que ver con entender las astronomías de los grupos chaqueños, tanto de los pueblos originarios chaqueños como de su interacción con astronomías que podríamos llamar criollas o astronomías europeas en migración, es decir, migrantes europeos recientes que de alguna manera tienen que adaptar sus ideas sobre el cielo al cambio de hemisferio, al cambio de contexto cultural, al cambio de paisaje. Entonces, en ese complejo conjunto de relaciones humanas lo que intento es estudiar justamente qué le pasa a las ideas sobre el cielo. Me especializo sobre todo en grupos huaycurúes y en especial en los mocoit del suroeste del Chaco. El trabajo tiene, por un lado, una pata etnográfica, es decir, implica hacer trabajo de campo etnográfico, visitar las comunidades, trabajar haciendo observación participante, entrevistas abiertas, distinto tipo de técnicas que llevamos adelante para justamente entender cómo en estos grupos distinto tipo de población ve el cielo. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos, especialistas en el cielo, no especialistas, cada uno tiene su manera de acercarse al cielo. Después también implica trabajo con fuentes históricas, así que trabajamos con crónicas, relatos de viajeros, fuentes documentales coloniales de la historia también más reciente. Y todo eso después lleva a un trabajo de análisis antropológico para tratar de entender las lógicas propias de estas maneras de mirar el cielo. ¿Tienen escritura estos pueblos? Digamos, contemporáneamente, los grupos huaycurúes desarrollaron sistemas de escritura impulsados por, sobre todo, los misioneros evangélicos, que utilizan caracteres del alfabeto latino con algunos modificados para representar, digamos, las lenguas del tronco lingüístico huaycurú. Porque de alguna manera lo tenés que terminar como reconstruyendo en tu trabajo, porque incluso en una misma comunidad hay distintas versiones. Bueno, justamente un punto importante y que tiene que ver con estas diferencias que hay de sociedad en sociedad es que en sociedades que hasta hace no tanto tiempo eran cazadoras-recolectoras y vivían en un contexto de fuerte oralidad, la manera de construir conocimiento es diferente y la idea acerca de la homogeneidad del conocimiento es diferente. Para decirlo al revés, cuando uno se encuentra con sistemas de conocimiento muy homogéneos o con alta tendencia a la homogeneidad, es porque hay fuerzas sociales, instituciones sociales específicas que generan ese consenso. Sin la escuela, sin la universidad, sin las instituciones que en nuestro contexto generan esa homogeneidad, ese consenso, sería imposible tener versiones únicas. Nuestra obsesión con las versiones únicas es en realidad una especie de proyección de nuestra propia experiencia y una naturalización de los mecanismos sociales que en nuestro contexto hacen un enorme esfuerzo por lograr esa homogeneidad. En sociedades donde la homogeneidad y la unificación no están igual de valoradas, lo que tenés son justamente diferentes versiones que comparten un aire de familia, pero que cada una está impulsada por distintos especialistas, distintos grupos de parentesco, distintas pequeñas tradiciones locales. Y pensaba un poco, bueno, tiene que ver con las cuestiones de poder, también un poco lo que decías, ¿no?, de la cultura más occidental. Ellos desarrollan estos conocimientos y no pretenden tampoco universalizarlos, de alguna manera. No, pero siempre tienen que ver con el poder, digamos. Si hay algo que atraviesa o pareciera ser una regularidad en el conocimiento sobre el cielo es que para muchas culturas al menos el cielo es un espacio con alta carga simbólica en referencia al poder, simbólica y pragmática. Entonces, para muchas culturas el conocimiento sobre el cielo es un conocimiento vinculado a cuestiones que le interesan al poder. Y, por lo tanto, tiene mucho que ver cómo se organiza el conocimiento sobre el cielo con cómo se organiza la gestión, la distribución del poder en una sociedad. Entonces, también en los grupos huaycurúes el conocimiento del cielo está muy ligado al poder, pero sigue las líneas propias de organización del poder en esas sociedades. Entonces, esa es como la diferencia. Qué interesante. Sí. Pensaba, justamente, que son también conocimientos que se están desarrollando ahora, ¿no? Porque por ahí a veces uno dice, bueno, pueblos originarios parece que fueron en el origen y que después sucedió otra cosa, pero ellos son conocimientos vigentes y válidos para ellos en este momento. Son conocimientos, o sea, nosotros exploramos cuál es la situación de las ideas sobre el cielo hoy y cómo esas ideas se entroncan con el pasado. Y en ese sentido no difieren de lo que pasa en cualquier otra sociedad. Es decir, pasado y presente no son exactamente iguales, pero hay relaciones entre lo que se pensaba hace un tiempo y lo que se piensa hoy. Lo mismo pasa en los pueblos originarios de América. También para ellos el conocimiento tal como lo piensan hoy tiene que ver con lo que pensaban hace un tiempo. Qué interesante, Elena, ¿no? Sí, absolutamente. Esta situación, esto que vos hablás del poder y la astronomía es realmente importantísimo, ¿no? Porque, bueno, lo político está en todo, evidentemente. Sí. Sí, ese es un punto fundamental. El conocimiento siempre está ligado al poder. Y cuanto el conocimiento toca cuestiones que se consideran más fundamentales respecto a cómo está organizado el mundo, más todavía el poder está interesado en estar presente ahí. Sí, claro. Vamos a un tema musical y volvemos a seguir acá con Alejandro. Seguimos acá con Alejandro López, Julio. Exactamente. Sí, sí. Estuvimos charlando recién en el corte y me gustaría que repitiéramos lo que estuvimos conversando porque era interesante. Esto de, un poco lo conversamos, pero un poco lo que dijiste del conocimiento y el poder, qué pasa con el poder y el conocimiento científico. O sea, hay un problema cada vez que mencionamos que el conocimiento es una construcción social o que el poder tiene que ver con el conocimiento, que es que genera entre nosotros una reacción muy virulenta porque tiene que ver con pensar, ah, pero entonces todo es mentira, todo es falso. Como si el carácter social del conocimiento significara que ese conocimiento no es tal. O la aparición del sujeto. Claro, claro. Entonces, el problema ahí es pensar, o una epistemología que se ha olvidado muchas veces de pensar que todo el conocimiento que tenemos lo construimos entre nosotros. Lo construimos socialmente nosotros. O sea, no tenemos otra fuente de conocimiento. Entonces, todo lo que sabemos lo elaboramos entre nosotros interactuando con el medio no humano, pero interactuando entre nosotros también. Y el conocimiento que tenemos es, por tanto, de carácter social sin posibilidad de escapatoria y todo lo bueno y todo lo malo que tiene ese conocimiento está atravesado por eso. Por eso es que, digamos, el poder, estructura del conocimiento, no solo en otras sociedades, también en las nuestras, y no solo respecto a los temas sociales, también nuestro conocimiento de lo que llamamos el mundo natural. La propia división entre el mundo natural y social tiene un origen social. Sí. Sí, de alguna manera pensaba que a veces también como la cultura occidental, me parece que ha generado como la idea de como el conocimiento está afuera. No, digo, a veces en la escuela como que nos pasa, como que siempre viene afuera, viene de los científicos o viene, y no de la posibilidad de poder pensar que uno también produce su propio conocimiento para sus propias prácticas o, bueno, para lo que sea, ¿no? Perdón, estaba, me acuerdo, recién acabo de decirle una frase que estuviste charlando vos con Dora Barrancos en tu última intervención acá, ¿no? Todo conocimiento, aunque sea natural, es social. El conocimiento es una actividad social. El conocer es una actividad que hacemos en conjunto. Porque no solo la hago yo solo, cuando yo desarrollo un conocimiento propio, lo hago en un contexto social influido por unas ciertas metáforas, por unos ciertos intereses y por unas reglas del pensar que no invento yo. Y luego tengo que compartir ese conocimiento y tengo que convencer a alguien, y eso lo hago apelando a argumentos que tienen una raíz social. Sí, y usando palabras que tampoco elegimos, ordenando las palabras de un modo que tampoco elegimos, que es la gramática, ¿no? E insertos en una historia institucional, en una historia cultural, que uno tampoco elige arbitrariamente. Entonces, todo eso hace que el conocimiento que producimos sea eminentemente social. Es un acto social. Alejandro, contanos un poco cómo ven el cielo estos pueblos con los que trabajas. Una de las cosas que justamente me parece más interesante y para nosotros más contrastante es que para los pueblos huaycurúes, sobre todo entre los que están los moco hoy, los com, el cielo, la metáfora para pensar el cielo es esencialmente social, justamente. Si hay algo que caracteriza para ellos el universo es que está completamente modelado por un conjunto de sociedades humanas y no humanas que lo habitan. Y por lo tanto el interés en el cielo, en el espacio celeste, es el interés por cómo relacionarse con esas sociedades. Entonces, las estrellas, por ejemplo, son eminentemente femeninas para la mayor parte de estos grupos y en particular las mujeres terrestres vienen también del cielo y hay una necesidad de ese vínculo con esas sociedades celestes porque de ahí vienen los recursos, la abundancia, la lluvia. Entonces, es necesario ponerse en contacto y establecer acuerdos, pactos con esas otras sociedades. Los huaycurúes, de hecho, tienen una enorme tradición de pensamiento político, digamos, a nivel cósmico, una real cosmopolítica. Es decir, pensar cómo se deberían construir los vínculos con unos otros que tienen sus propios intereses y que ni siquiera son humanos, que tienen sus deseos, sus apetitos, sus temores, su poder y con los cuales hay que pactar y negociar. Entonces, eso, digamos, es el eje conductor de su manera de pensar el cielo. Que en términos físicos o visuales está estructurada por la Vía Láctea. Para nosotros, habitantes de las ciudades, es como difícil entender de qué estamos hablando, pero si uno ve un cielo en el campo, observa que atraviesa el cielo una franja de brillo difuso completamente imponente, que es la Vía Láctea. Para los mocoit y los huaycurúes en general, el cielo se estructura alrededor de esa franja de brillo difuso y de sus manchas oscuras. Esa región, digamos, alrededor de esa región, asociada con un árbol, asociada con un río, asociada con un camino, es que se organiza el conjunto de lo que llamamos asterismos o rasgos destacados del cielo de estos grupos. Uno de los más notables es justamente un conjunto de enormes manchas oscuras sobre la Vía Láctea que conforman la figura de un mañic, de un ñandú, que cuando uno la ve por primera vez se la muestran, es impactante, porque ocupa medio cielo. Y una vez que te la muestran, no podés dejar de verla. Son como esos test de Roger que dicen, bueno, acá hay dos caras, listo, ya está, es para toda la vida. Y es realmente impresionante y aparte es un asterismo animado porque los mocoitos le prestan mucha atención al movimiento de esta zona durante el año y uno ve como si este ñandú saliera de la tierra, se elevara y luego volviera a caer en el suelo. Entonces es como una película que va contando una historia respecto a las relaciones entre este ñandú celestial y los antepasados de los mocoitos. Entonces es un cielo muy dinámico que le habla a las personas en la tierra y es un cielo habitado, habitado por seres que tienen sus propios planes de acción. ¿En estratos o pensaron tipo capas? Sí, digamos, de alguna manera sí, pero la estratificación puede variar mucho en cuanto al número de capas y al orden de esas capas. Lo que tiene de importante que se mantiene es el hecho de que existen capas o subdivisiones del cielo, que el cielo no es un espacio homogéneo, que tiene regiones, zonas dominadas por distintas entidades a las cuales es más o menos difícil acceder y eso es como, digamos, la constante. Después el número de capas o su específico orden varía de circunstancia en circunstancia. ¿Y la tierra cómo se la representan? La tierra en principio, digamos, no está pensada como desde fuera, o sea, como si la vieras desde el exterior, sino desde dentro. Pero por otro lado, las metáforas que usan para pensar la relación entre la tierra y estos otros espacios son muy plásticas, de modo tal que se adaptan a distintas imágenes visuales externas. De ese modo, por ejemplo, cuando algunos intelectuales Mokoyles en la escuela les contaban acerca del sistema solar, les sonaba extraño porque les hablaban de como que el sol estaba quieto y no les cerraba, pero cuando después empezaron a escuchar, no, porque en realidad el sol se mueve en la galaxia, ah, perfecto, eso tiene sentido, no hay ningún problema, porque efectivamente su idea es el mundo, son muchos mundos habitados en movimiento. Y ese es un punto fundamental. Claro. Y ellos también se hicieron la pregunta sobre si es infinito, finito, si tiene un origen. Digamos, sobre la infinitud, yo diría que no hay una preocupación por la infinitud. Hay una preocupación por la multiplicidad, pero sobre todo no por la multiplicidad espacial, sino en términos de intenciones. ¿Quiénes son los que están ahí? Digamos, las astronomías huaycurúes son astronomías fuertemente políticas. Lo que interesa no son los objetos celestes por sí mismos, sino el cielo en tanto espacio habitado por otros. ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Cuántos son y qué quieren? Sería la gran pregunta. Por eso, si algún día nos encontramos con civilizaciones extraterrestres, hay que llamar urgente a los chaqueños. Tienen una experiencia en pensar esto, en pensar cómo nos vincularíamos con un otro muy diferente y muy potente. ¿A eso te refieres con la multiplicidad? Sí, sí, sí. O sea, porque la pregunta por cómo relacionarse con unos otros que tienen una escala de poder que nos excede, la vienen pensando millones de días y meses antes que la ciencia ficción occidental. O sea, vos podés mirar todas las películas de ciencia ficción que se plantean cómo sería vincularse con una civilización extraterrestre, desde encuentros cercanos a lo que quieras. Bueno, los chaqueños vienen pensando este tipo de cosas muchísimo tiempo antes. Ahora, Alejandro, pensando un poco en clave educativa, ¿te parece que este conocimiento puede tener un lugar en la escuela? ¿De qué manera? ¿Qué implicancia te parece que puede tener? ¿Qué llegada? Totalmente. O sea, de hecho, tiene ya un lugar en la escuela, porque las escuelas de gestión intercultural bilingüe que tienen los Mojaita en Chaco hay materias ligadas a cosmovisión donde estas cosas se exploran. Pero la astronomía cultural en general tiene un rol muy importante en las escuelas. El primero para mí es de construir la idea de ciencias naturales que tenemos. Es empezar a poder pensar las ciencias naturales desde otro lugar. En ese sentido, trabajarlo desde la astronomía, que es como la ciencia natural estrella, valga el podo de palabras, es especialmente importante. Del mismo modo que la etnomatemática también es muy importante, porque la matemática también goza de esa idea de universalidad acultural que es necesario cuestionar. Yo, de hecho, doy clases de Historia de la Matemática, profesorado de formación docente en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, y tengo la cátedra de Historia de la Matemática, que entre nosotros la llamamos Historias de las Matemáticas. Claro. Y justamente intentamos esto, es decir, para comprender la historicidad de las lógicas de nuestras propias disciplinas, poder también ver las historicidades de las disciplinas de otros. Entonces, quiero entender cómo la matemática que yo hago tiene una historia y está culturalmente determinada, tengo que aprender a ver otras. Claro. Y a su vez también esto nos ayuda a entender las riquezas de esos otros. Es muy difícil hablar de respeto si yo no logro entender las riquezas del otro, y para eso tengo que salirme de mis propias lógicas y poder entender las lógicas que estructuran el pensamiento del otro. Cuando hablábamos hoy de la diversidad cultural, implica la valoración del otro empezar por entender cómo estructura su mundo y comprender que tiene una lógica súper rica, muy compleja y muy ligada a su experiencia del mundo. Claro. Sí, pensaba como de que se pueda aprender algo de esos saberes también, que no quede como una nota de color, a mirar lo que piensa tal cultura, mientras que la verdad es esta, sino poder entrar en diálogo con esos saberes. Totalmente, de hecho, digamos, o sea, para los habitantes... Me refiero a las poblaciones que no son de origen. Para los habitantes urbanos, ponerse en contacto con las astronomías de personas que viven en un contexto no urbano es clave, porque la experiencia de los vínculos entre el movimiento del cielo y los hitos del paisaje, es un ejemplo muy simple. Si vos le preguntás al 90% de las personas escolarizadas, ¿por dónde sale el sol? ¿Cuál va a ser la respuesta? Por el este. Exactamente. La aprendemos en el colegio, sale por el este y se pone por el oeste. El chiste es que eso ocurre solo dos veces por año. Y cualquier persona que tiene la experiencia de vivir en un lugar suficientemente amplio para tomarse el trabajo de mirar el sol, se da cuenta de eso, porque un día sale atrás de aquel árbol y un tiempo después sale atrás de la casa del otro vecino y observa que hay un cambio en la posición de salida del sol. Pero que no es arbitrario, tiene una regularidad. El sol hace un va y ven, va y viene entre dos puntos extremos. Bueno, eso que está ligado a los solsticios, a los equinoxios, para los grupos guaycurúes es un asunto clave de la vida cotidiana. Es una observación diaria. Sí, sí, sí. Entonces uno puede aprender muchísimo. Bueno, qué ganas de seguir charlando. Sí, te aseguro que sí, interesantísimo, ¿no? La verdad que interesantísimo todo lo que estás contando y cuánto para aprender que nos falta, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo bueno siempre, que hay muchas cosas para aprender, hay cosas para hacer. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto es que tenemos que aprender? Para preguntarse, ¿no? Porque yo me imaginaba esto, que esta pregunta que vos hacías ahora al final, tratar de dársela a los chicos en el aula y ir registrando para después tratar de responderla, que no tiene una respuesta única, ¿no? De hecho, hay muy interesantes trabajos realizados con esto en el aula. Por ejemplo, Néstor Camino, en la Patagonia, trabaja con chicos escolarizados en el aula, haciendo registro fotográfico o mediante dibujos de la posición de salida y puesta del sol desde la casa de cada chico. General la puesta, porque es más fácil que levantarse muy temprano. Y es muy interesante, o sea, cómo, si uno quiere que los chicos aprendan astronomía, hay que comenzar por la experiencia cotidiana. Y Sol y Luna están ahí todo el tiempo. ¡Ah, qué interesante! Bueno. Vamos a invitarlo para traer. También queremos hablar sobre matemáticas. Por favor. Es buenísimo que vengas a hablar sobre eso y que traigas a algunos compañeros, si querés. Sí, por favor. No hay ningún problema. ¿Qué te parece? Genial, me encanta la idea. Sí, los alumnos también, ¿no? ¿Cómo? Sí, los alumnos de Moreno. Hay alumnos, por supuesto, sí. Y ahora estamos en un momento muy particular en Moreno, así que estamos todos muy movilizados. Estamos todos movilizados. Sí, sí, sí. Estamos casi todos en este nivel. Sí, la cuestión de las escuelas en Moreno, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, nuestro instituto está cerrado en este momento, como la mayor parte de los institutos públicos del distrito y de las escuelas del distrito en una situación realmente muy difícil y reclamando por lo mínimo, la infraestructura básica. Igual que con los recursos del CONICET también, ¿no? Ah, sí. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Ahora vas a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Alejandro López. Muchas gracias. Por estar acá en Sintonía Educar esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.